Ya está el querido Fausto Spotorno para ayudarnos a comprender cómo arranca la semana en términos económicos. Fausto, el placer de reencontrarte. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, Fausto, a ver, ¿el gobierno le ganó la batalla al mercado en torno a sostener un dólar a 8 pesos? ¿Con esta tendencia declinante del dólar oficial y la caída en el paralelo? No, no, para nada. Lo que ha pasado es que el gobierno tomó, sobre todo el Banco Central, una serie de medidas que en el corto plazo aumentó la oferta de dólares de forma importante y redujo la demanda. Pero son medidas de corto plazo, no son sostenibles. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, básicamente se trata de frenar las importaciones. Vos sabés que hoy se ha reducido muchísimo el nivel de importaciones aprobadas por el gobierno, con lo cual no estamos viendo productos importados en el mercado, no solamente de consumo, sino tampoco de insumos importados. Y eso ha generado, obviamente, una menor demanda de dólares, porque si no puedo importar, no puedo comprar. Y la otra medida fue las restricciones que se le pusieron a los bancos para reducir su posición neta global en moneda extranjera. ¿Qué significa esto? Bueno, que los bancos tuvieron que vender, aquellos que estaban excedidos en la cantidad de dólares que tenían en sus cuentas, o en la cantidad de activos en dólares, ya títulos públicos, bonos privados, o AENs, tuvieron que salir a vender todos sus activos o liquidar sus posiciones de caja en dólares. Y eso, obviamente, generó una mayor oferta de divisas en el mercado único libre de cambios, que son las ventas de los bancos, y una mayor oferta de títulos en dólares en el mercado bursátil. Con lo cual, el tipo de cambio bolsa también bajó. Pero, otra vez, no podemos repetir lo de la posición global neta, eso es una sola vez. Y lo de las importaciones, tarde o temprano vas a tener que empezar a habilitar importaciones, o vas a frenar líneas de producción, fábricas, etc. Bueno, el gobierno dice que están comprando tiempo hasta marzo que llega la cosecha, es decir, que llegan los dólares de la soja, marzo-abril. ¿Es viable eso? Bueno, es muy posible, es muy posible. Fijate que, en realidad, al ritmo que venía devaluándose el tipo de cambio, que era un peso por mes, más o menos, lo que estábamos viendo es que lo que se aceleró fue la devaluación de febrero. Y, obviamente, está el gobierno esperando hasta marzo que llegue la soja. Correcto. Respecto al resto del conjunto de la actividad económica, se va a dar a conocer el jueves el primer índice de precios al consumidor, sin moreno, digamos, entre comillas, a propósito del indicador de enero, donde todo el mundo dice que la inflación se aceleró, y que tiene un piso al menos del 3%. ¿Lo ves confiable el indicador, por lo que has podido traslucir en los medios, o por lo que ya sabés al respecto? ¿O crees que va a ser, en definitiva, una decepción más? Sí, la verdad es que espero que no. A ver, la metodología es correcta, ahí no hay ningún misterio. La cuestión es qué precios se cargan sobre la metodología. Obviamente, parecería ser que el indicador empieza en enero y nada más. Y la inflación, ya te digo, vamos a ver los resultados. La verdad es que hay mucho hermetismo en esto. Pero claramente, hoy, con los datos privados, que generalmente miden la capital federal de Gran Buenos Aires, están dando inflaciones entre 5 y 6, o unos 4,5, pero la inflación es bien arriba de 4. ¿Es posible que a nivel nacional de un poco más bajo? Sí es posible, pero bueno, no creo que debajo de 3. Entonces, lo que hoy el mercado está mirando es cuánto va a dar el índice. Claro, correcto. Fausto, esta baja en la bolsa, acompañando la caída del dólar, de las acciones líderes, de las empresas cotizantes aquí y también en el exterior, ¿crees que amerita convertirla en una oportunidad para muchos que quieran ingresar al mercado? Todavía no es el tiempo y hay que desencillar hasta que aclare, digamos. Y en realidad la bolsa venía subiendo bastante. También, ojo, se juntaron cosas del mercado propias, de una bolsa que había venido subiendo bastante a fin de año pasado. Los eneros suelen bajar la bolsa porque, pues sabés que a fin de año los mercados suben, sobre todo teniendo en cuenta que muchas empresas cierran balances y quieren cerrar con valores bien altos. Pero yo creo que hay que esperar un poquito, hay que ver qué pasa. Siempre y cuando uno esté pensando en una posición de inversión, a largo plazo uno ve que las empresas argentinas están baratas, ¿no? Con lo cual, para una inversión a dos, tres años vista conviene, para una inversión a tres, cuatro meses quizás hay que verlo. Hay que verlo, sí. O si no, se está tomando mucho riesgo, ¿no? Claro, correcto. ¿Brasil estancado es el principal problema en la industria argentina, más allá de la administración del comercio exterior? ¿Exterior, perdón? Mira, sí, a ver, la actividad está estancada, te diría, está desacelerándose muchísimo. Si uno mira la industria a nivel de mediano plazo, va a ver que el crecimiento ha sido muy, muy bajo en el 2011 para acá. Entonces, en realidad hay un problema muy serio estructural en la industria. Estamos hablando de poco crecimiento y obviamente poco crecimiento del empleo también. Fausto, te mando un gran abrazo. Gracias por este ratito, como siempre, y ayudarnos a entender, ¿eh? Buenas semanas. Hasta luego.